¡Suscríbete al canal! 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 No, pues sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Compilando! No suele contar como una especie de tortura. Sí, eso es como bullying a tu hijo, ¿no? Un malpato infantil o algo así. Pinches mamadas y él se llevaba juegos en el DS y en el teléfono para él. Ay, qué lindo tu carnal. ¿Qué? Tiene su lado así chido. ¿Tiene su lado no tan raro? Y ahora que es papá, pues dice con más razón. Ya te dije, yo se hubiera sido así de me vale verga. No es mi niño. Es que tú no tienes curazón. Un min curazón. ¿Me tiene con el señor? No, no tengo. Sí, ni pedo. Tú sí, pero, pues, ni modo. ¡Maldito! Ni pedo, ni pedo. Chinga, madre. Es que pinches modos que ni conozco, weón. Pinches mamadas. ¿Ni pedo? ¿Así es esto? Ustedes que le guardan al verga. ¡Ah, huevo! Así es esto. ¡Nacoruru, nacoruru! Luego es para. Luego van a jugarle al vergas de poner las manos en la cena cuando aparece un fantasma. Sí, esto sí. Es Naco y es Uru. Ajá. No mames. Ahí tiene a Momohon. ¿A Momohon? Momohon. Próximamente del Saga Podcast. Ah, qué mamada. El Rey del Kino. ¿El Rey del Kino? Sí. Ah, no, pues sí. Es como un spin-off o qué chingados. Sí, va a ser la versión que necesitan en formato. ¡Ah, no mames! Esas trampas, weón. Es pinche asesinato a medio. Pinche competición deportiva, buen pedo, wey. Ni madres. Nadie le dice, oye, traes un puto cuchillo. No, esa vieja trae un pinche tan que legas en el culo, cabrón. No importa, wey. Echa un coletazo con fuego, ¿no? Esos podercitos, poderosos, wey. ¿Qué? Esa vieja trae un cuchillo. Y a la Alice le dice, entonces no puede pelear, está muy buena. Está bien sabrosa. Ven acá, puta. ¡Ah, no mames, pinche asesinato asqueroso! Ve a pinche nivel, ¿verdad, mamá? A ver esos niveles cabrón de combo. ¡Momohón, ataca, wey! ¡Qué pedo! Esa doken con patada para que saque a... A mí está Momohón. Ahí está, Momohón. Pues no me acordaba, wey, no mames. ¡Momohón! ¿Saben qué es lo curioso? Ayer estaba pasando esta madre y ahora sí la... La Kururu sí tiene vela en el entierro de la historia del juego. ¿Ah, sí? No está de Guess. No está nada más de... De... Estoy en otra época y ya. ¡No! No mames. ¿Qué? Agarro, agarro por the win. Estoy dando pinche puñito, wey. Pinche puñito. Acá pinches peñazos emocionantes, no mames. No es cierto. Bueno, más o menos. Entonces, vamos ya a la rutina del día a día. Mi perro, patadiota. Con estas hijas así no sé jugar. Pues así me tocó. Ni pedo, wey. 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 Ni pedo. Ni pedo, wey. Ni pedo, wey. Ni pedo, wey. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Pito. La asesina, pues sí, wey. Pues pinche. Una marca pa' el Doctor Hill, por favor. Ah, me voy a llevar una pistola a luchar, wey. A huevo, a huevo. Ni pedo, me voy a llevar una pistola a luchar con el pelo, wey. Sí, sí, mi pelo. Como el Doctor Hill. Dale, amigo, maldad. A ver, este. Todavía estamos grabando pendejadas. Sí, sí, sí. Ahora a ver, yo me voy pa' acá. Ya me fui. Cámara. Bien bonito. Bien bonito el desmadre. A ver, vamos a... Ah, sí que estamos jugando en el albergue, ¿verdad? Estamos jugando en el albergue. Ah, vale. Ah, huevo. Inche Nelson Mandela, amigo. Ninja Piratita. Ah, ya, ya, ya. Pero no le puse random, me dio el equipo random. Ah, está bien. Luego que ponerle los tres randoms a ver qué pendejada sale. Ah, va. Ah, este es equipo random. Ajá. O es el mismo equipo. Me dio el equipo oficial. Ah, y a ti también. Y a mí me dio el equipo sudamericano. Pero todo el equipo. Ah, va. Bueno, cámaras, ahorita lo hacemos del otro. Que salgan cosas pendejas y loco. A ver, Necro, ahora tú vas a ser el picho comentarista chingón. Estuve comentando hace rato. No, pero... Vamos a comentarme chingón. Ah, Necro es bien buena pedo. Bien buena pedo. Bien buena pedo. Sí, bien buena pedo. Ven nomás. Es que me distraje viendo a tus pendejadas, ¿sí? La vieja que baila todo eso. Ah, sí, sí, baila con hueva, güey. Le da como a pinche creste mantero de dos pesos, güey. Sí está cabrón, ¿no? Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? A ver, ya lo acabaste con otros personajes, cabrón. ¿Quién, yo? No, el Madrasos, güey, que tiene su Play 4. Ah, chingada madre. ¿Ya tienes Play 4 más madrudo? No, da mucho trabajo madriando gente. Ya, bueno, entonces vamos con el que sí tiene tiempo. ¿Tú si lo has acabado? Ya, 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 ya. Lo acabé con este... Con el pinche equipo oficial, este... Con el equipo chino, este... Y con el equipo Yagami. Ya, ¿qué tal? ¿El equipo de los Yorys? ¿A qué va la historia o qué pedo, güey? Básicamente... ¿Qué es el pendejo dios jefe final? El Verge. Ajá, lo que sea. ¿El dios jefe final? Hola, soy el dios de los jefes finales. ¡Huejo! ¡No eres un puto dios, güey! Aquí está mi apóstol, el Rugal. Como todos los pinches jefes finales de King of Fighters, la mayoría son dioses, ¿no? Más o menos. ¿A quién te dicen que... Todo empieza supuestamente en la inocente. Así de que Leantonova es un millonario que dice... Pues vamos a armar un torneo. Se mueve dinero, hace publicidad. Está chido, es alzó el peleador. Ah, güey. Es varo, queremos varo. Y el güey es buen pedo. O sea, curiosamente es un güey buen pedo. Pa' variar. O sea, nada más está aburrido. Es un pinche millonario con... Aburrido. No tanto aburrido, sino que es emprendedor y dice... Me gustan las peleas. Me gusta King of Fighters. Se mueve varo, quiero más varo. Me gusta dinero. Me gusta el dinero porque dinero, dinero, aprende algo de dinero. Dinero, dinero. Entonces dice, pues vamos a hacer un nuevo King of Fighters. Y lo hace. Ah, pero como en el King of Fighters pasado... Hay unos pedos de viajes en el tiempo... De Lash Crimson. De Lash Crimson, que hace unos pedos, unas paradojas. Por eso llega la Nakororu. Ajá, entonces te dicen que crees el pinche verse, el malo maloso... Es el espíritu de todas esas como... Fluctuaciones del tiempo y todos los güeyes que han derrotado y muerto... Que quiere vengarse. Ok. Entonces, este... Ay, pero no tiene sentido. Ajá, es... Ahora sí que son todos los malos muertos... Ajá. Como fusionados y se quieren, este... Quieren vengar porque... Quieren venganza porque... Y a tu madre, ¿no? Ajá. Entonces, este... ¡Hala, verga! Y luego... Pues, este... Por ahí va el pedo. Entonces, la Nakororu, pues, está aquí, pues, viendo esas desmadres... Porque es un pedo espiritual... En el final del equipo oficial, este... Sale la Elizabeth, del juego pasado... Ajá. Que contrató al pendejo sin cara, el Kukri... Ajá. Porque dentro de las almas que están en el pendejo del Bird... Está el Ash Crimson. O sea, ese güey ahorita es un... Comida de... Del jefe, ¿o qué? Ajá. Está dentro del jefe, literalmente. Ok. Y cuando lo derrotas... El güey sale. Lo encuentran aquí, desnudito, en un crack. Ay, no, man. Ajá, así de mí. Entonces, lo más posible es que el pendejo este va a regresar en un futuro King of Fighters. Agua, porque te ponía tus chingas. ¡Shit de f***, puto! ¡Shit de f***! ¡Me pedo! Es muy maricón el güey para pelear, güey chingón. ¡Shit de f***, puto! ¡Shit de f***! Güey, ustedes son los expertos de esta chingadera. ¡Ah, tú! ¿Es idea mía o la morrita la mía? El hijo de un negro. Probablemente idea tío. Ah, este pinche vecheo. Bien caca, güey. Bien mierda. Está raro. ¿No tiene rango, güey? ¿Su superpoder? ¡Ah! Hasta como que echa el brazo más para atrás. ¡Ah! Porque si no, podría madrearlo. Así. ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Mano de la sexta, superpicho entretenido. Agua, guapa. Ahora soy el ninja latino. Ninja piratita. Está bien, chinga. Está bien. Genial. Hay globalización. El cual puede aprender el arte marcial que te le dé su p***, gana. ¿Qué? ¿Debes de saber el arte marcial azteca? ¡No, porque... ¡Como el Pepe! No, porque es brasileño el güey, ¿no? Sí. Ah, entonces el arte marcial brasileño. No, pero... Niño. ¡Mamu, yo acá puedo ir a la vida periciano verlo! ¡Yuga bonito! Debería hacer el arte marcial de supercampeones. También allá el que maneja es el jiu-jitsu, ¿no? Sí, el jiu-jitsu. ¡Brasileiro! ¡Brasileiro! ¡Ah, le valió madre! Que no te salgas de tu rincón. Al rincón, pinche... Castigado. Uy, no mames. Está partiendo a tu madre. ¡Soy ninja! ¡Me vale verga! ¡Soy ninja de nuevo! Y se callaron los pinches comentarios. Se puso ruido esto, ni pedo. ¿Qué es lo que te partió a la madre el Dr. Healy, güey? ¿Normal, güey? ¿Me partió a la madre? ¡Normal! La neta sí, güey. Sí estuvo bien, cabrón. Por esta primera ronda la ganó el Dr. Gil. ¡Ay, güepo! Otra rayita para el Dr. Gil. Ya, que está grabando, chingada. Ya, toma dos, biche secuela de Kino Fighter. Yo iré por un vaso de chisco porque con el Tecner que hablo, tú. Dale, verga. ¡Niño al moda, por the win! Ah, no, a ti te salió dinero, pero te quedé yo. ¿Qué haces, güey? Acá me salió a mí, entonces. ¿Me sirve a matar? Salió... No, es tu equipo de Rugal, güey. ¿Cuál equipo de Rugal, güey? Ni siquiera se juega con Rclack, güey. ¿Qué? Pega y ya, güey. O sea, sí, chingazos. No, pues sí, pues nunca lo supe jugar con él. Sobre todo porque me cagaba cuando lo usaban y lo tuve, güey. No, pues sí. ¿Por qué también, pinche? ¿Por qué me ponen la madre? Sí, güey. No, pues era bien castroso, güey. Bien creativo, chiquito. No sé jugar con él por castroso. Ni pedo, güey. Pues sí, yo sé que es chingón, pero pues no en mis manos. Pero te enfrentarás a la ira del niño al moda. ¿Qué amaba es el niño al moda? A huevo, ira huevona for the win. Oye, ese es un buen nombre como para un juego, ¿no? La ira huevona. A huevo. Uy, está cabrón. Me temo que vas a perder. A ver cómo no hago ni madre. Me temo que tú vas a perder. ¡Ah, sácasela chingada! Es una, este... Es una cedadrita de puchín. ¡Qué buen pedo! No sé, güey, pues... ¿Te han hecho la casita con el clark? No, güey, no sé cómo, güey. ¿De todo esa madre presionas algo, güey? Creo que haces abajo, abajo golpe, abajo, abajo patada. Ah, es que antes como que hacía otras cosas, el pendejo, ¿no? Es que traes chingos comandos, güey, en una lista de comandos. Una cosa ancestral, güey. ¿Se llama lista de movimientos? Sí, le inventó el hombre blanco. Ah, qué putito. ¿Por qué me avientas? Toma una almohada. No, me ataca con su almohada. Con su almohada mágica. La almohada está bien culero, el clark. Híjole. ¿Qué le he podido decir de línea de almohada, amigo? Mira, le robó el movimiento al pinche... ¿Al Ralf? Ah, que me lo han tenido. ¡Ay! Güey, no mames. ¡Súper chingones, súper chingones, súper chingones. Pinche reta, ¿eh? No mames, emocionantísimas, güey. Bien buenas. Sí, no mames. Eh. No mames, yo creo que antes el clark, así, nomás agarraba ya al pendejo. Ahorita se avienta bien a lo imbécil. Hay que hacer pinches movimientos acá, verga. Es para que funcione, si no, ¿no? No, no, pero ahorita ya como que se avienta a lo imbécil. Ay, ni pedo. Oye, güey, me muero. Yo traigo el chan. No, 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 no. No, pues nunca supe jugar con este güey, ¿qué quieres? Así es esto. No, no, ni yo, yo tampoco. ¡Eh! 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 Nosotros aquí profesionalmente grabando, nos salimos, nos vale verga la reta. Eso te había pegado. Bueno, mames, nos quedamos callados. No, perdón wey, es que o hablo para que esté chingón el pedo o juego, jeje. Pinche gordo wey. No, no puedo decir pendejadas y jugar al mismo tiempo. Si se puede, pero es complicado. Ocupo parte de mi cerebro para decir pendejadas. Si. Es el chiste. Ay, que buena está la Ángel. Ahora si. Y bien mexicana. Si, sobre todo. Super mexicano el pedo, super mexicano. Si, si, habla bien mexicano. Si, a huevo. Ah, está bien buena esta vieja. ¿Cuáles son las dos? Eh, las dos. Ay, es la mamada. Es un especial, es un especial especial. Es especialoso. Esta madre. A huevo, no mames la Ángel. No, pues ya valió verga. No. No. Bueno, ya si quiera. No mames. Mmm, esta madre falta la Mai Shiranudi. Ya valió verga. A huevo. La Mai Shiranudi o como. Si, la Shiranudi. La Shiranudi. ¿En ti? ¿En ti? Si, por qué no. O encima de ti. Pues mejor, pero pues. Ni. Si, yo estoy seguro. No. Ah, lo puedo hacer en el aire. Está chido. Yo no. Claro que no. Cuando dices estupideces normalmente se intenta sacar de la casa. Ah, qué mamón. Qué mamón. Qué mamón. Qué mamón. Qué puto. Te vengas acá, perra. Ah, puto. Te sudó, te sudó. Ni pedo. Ni pedo, güey. Así es esto. Te sudó. Chujete. Mamatas. Creo que mamatas se llevó el control. Sí. Te va de verga. Está el gráfico medio feo. Ajá. O sea, pues es el pedo de esta cosa. Ah, está chido, está chido. Ah, te diré. Híjole, te lo cambio. Te cambio el control. Mel. Acepte su destino. Ah, está chido, güey. No, yo no sé jugar con Ángel. No sé ni siquiera qué haga. Ah, yo no sé jugar con el lino pollo. El lino pollo es chido. Y la Yuri, pues no. Ah, la Yuri es la onda. No es como mi gran guau. Ah, mire usted. Sí tiene random. Sí tiene. El lino pollo es la pura onda. Esta me lo tengo que pegar. Se llama Rey de los dinosaurios. Rey de los dinosaurios. Pero no cabe todo ahí. Me voy a pasar porque me vale que... Ah, no mames. Estoy tapando al Doctor Hill. ¡Eso hizo! También. Ve, no mames. Ve, no mames. Ve, no mames. Ve, no mames. ¿Cómo ves? Una nadalashos. Una narustra cerrer. Malmas. Digo que no sé jugar con este, güey. Yo no sé jugar con esta vieja. Y yo no sé jugar con esta vieja. Periodismo de investigación Todavía sale ¿Quién? ¿El Maussan? Jaime Maussan todavía tiene su programa El papá de Churro Master Que por cierto también Bueno, no de Churro Master Ya ven que hasta salió en un comercial de Netflix Ah, está bien, bueno El de Stranger Things ¿No lo has visto? Está bien chingón el comercial Como cuando salió esta Mi tataí cantorada en el de Ahora sí De mi vida Ajá, haz de cuenta Ah, si no lo vi, salió ¿Saben qué es lo más guantamos de la vida? Es el comercial de bolitos donde sale Este, el pendejo de Walter Mercado ¿Qué es lo más guantamos de la vida? Ah, no mames, ayuno Ese yo no lo he visto Está bien estúpido Está muy bien hecho ¿Ya bajaste el parche de esta madre? ¿De qué? No has salido Ah, yo pensé que había ¿El parche de qué? Para que se vea mejor Ah, mira No sabía El 1-1 Exacto No es un problema de ese juego Nada más O sea, neto Tiene prácticas medio outdated Pero ¿sabes lo que se vea? Digo, el King of Fighters Se vio igual de 1994 a 2003 Nadie dijo no La alta de silencio en colchones Ya se ponen pendejos No, no, no ¿Cuál de edad? El último ¿El? ¿Se ve chido? ¿Sabes qué? Sí siento Como ahorita viene Bueno y aparte Este Play 4 Pro Y que no sé qué Igual y el parche Es porque Si ya lo juegas en un Play Pro 4K Se ha de ver muy fe Ha de haber dicho No, no, no Saca el Saca el patch Para que se vea ¿Estás? Uh Uh ¿Alta güey? ¿Qué es más? ¿Tala? ¿Machur? Mucho trabón ¿Pero sigues Derry y el Hungry? Medidito, medidito No, tampoco se puede contar Vale El Terry es la onda, no mames No, Terry es la onda No me cae mal el personaje Pero no, no es de los manos Que agarraba No mames Es como el básico Es como el Ken De aquí Agarraba Agarraba Güero y confiable Y agarraba temas A los movimientos del Ryu Solo hace el El Shoryu Pero con patada Ajá No, pero ese abajo Arriba con puño No, pero tiene Shoryu con patada Ese, ajá No, Shoryu con patada No, Shoryu con patada Es una Tatsumaki Y se avienta con la pata Pero tiene un Shoryu con patada Que brinca Ah, es el que brinca Y te da un puñetazo al suelo No, que no lo tiene Bueno, pues es otra versión Antes lo tenía Pero olvidan los movimientos Así como los recuerdan El Benimaru ya no tiene Sin pataditas a la que quiera Ah, no, ya no Aquí no Ah, lo que le hace para los combos Pues no, ya no Le dijeron Señor Benimaru si va a entrar al torneo Me temo que no puede usar Su patada Está baneada su patada Pero ni movimiento Nos da ni madre No, pues no Está muy roto No, no, no No, no No, no Igual Si lo hacías a lo pendejo Pues quedabas muy expuesto Si, si, si Pues no lo hacías a lo pendejo Lo hacías acá Gracias encombit ¿Qué dijo el Billy Kane? No, no, no No, no, no Lo dijo al otro Cámara, estamos en la toma 3 del Kino Fighters del día de hoy Entonces ya no puedes ir al Twitch a mamasear Super Joto Pues es una falsedad porque el Ivy Rosas todavía sale así Ah, no, no, no Pero sabes que ese Ivy Rosas ya me sale en Twitch Ya sale en YouTube Play Puta madre Salió bien chingón tu equipo Puta madre Tengo a la Yuri que no vale ni el carbón en el que está hecho ¿Qué pasa amigo? En este caso los megas que pesa este personaje La Yuri Saksaki es la pura onda Ay, me quedé muy gordo el personaje Está deformito aquí pero Pero está bien fácil de jugar Estaba más deformito en el pasado Sí, estaba raro Y estaba así Ajá Como que le he dado cosas que le fueran a pegar Pues ¿Para qué te metes en un torneo de peleas? Sí, no, no Te salió a ti el otro gordo A él me dio el gordo Que es loco No sé ni qué era este Pues ja, 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 ¿no viste? Ajá, va Bueno, te empuja Así como el niño de la escuela Te empuja Como el pinche Nelson ¿Ah? Otro pinche preso, ¿no? No sé Ajá, están del equipo Cocho y... Ajá ¿Ya cómo se llama ese equipo? ¿Es todo el equipo maligno? No es el equipo... Ajá, es el Dillianz Dillianz o algo así Ah, claro Porque el de... El de Geese es el South Town Bien pinche emocionante Porque sabemos ocupar Bien chidona los pinches monos Ah, huevo Huevo, huevo, huevo No, está bien Voy a pasar haciéndole así Si te pego es culpa tuya Sí, a huevo Pues yo voy a pasar Haciéndole así con el cuchillo Si te pego Es culpa tuya No, pues sí Ah, ya tenemos que quemar frente Ah, pues no estoy en el cuchillo Si igual no me lo pasaría Hay que ser madre Que peleen por su pinche... Libertad, me animales Que peleen por su mamada No, huevo Qué mamada No, está chido ¿Dese ni queda el pendejo este? No, 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 no. No, 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 no. Vamos, te hace el jajajaja y el uuuhu. Lo mejor fue la pichero ofendida de los... Chai. No, así estamos. Trale puta, soy cool y uso capa. Así, pues yo soy este Freddy Kugel chiquito y coreano. Como un producto original como... Como Ricky House y el pato Ronald. Como Ricky House y el pato Ronald. Gracias. Ah bueno, y el equipo Este no es casi Su puta madre Pues arroz, ¿no? Yo creo Pues como dice el Phil Haciendo arroz También son conocidos Como el equipo Mauricio Garcés Porque arroz Una chinga tu madre Y con eso Se nos fueron los pocos likes Que teníamos Maricio Garcés Es la pura onda Es la mamada Ya no eres mi amigo Sí, porque como diría Mauricio Garcés Qué horrible es ser Tener mi después Perderme Esto Esto No me voy a comer No me voy a pisar A mi novia No me voy a pisar Qué perro Qué perro, marica Oh, no, no Madrazo Ni perro Se puso en bandeja De plata No, de hecho No, güey Estuvo bien pendejo Y ya perdimos No es cierto Verá que no Madrazos Que nos quieren todavía Un chingo No perdimos fans Porque en primer lugar Ni tenemos ¿Cuántos? Tenemos poquitos Poquitos, poquitos Qué puto Verás La leona es la mamada Está bien chingona Finche bien overpower La leona siempre Está bien overpower No, 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 güey ¿Cómo no? La leona es la mamada Sí, sí lo es Pero está bien overpower Pega por todos lados, güey Rápido Y en combo Bien cabrón Está rota No, mami No está rota Mira, yo Me vale piso Rota Ay, madre Verga Es que, güey Tiene un especial Cayendo Tiene Por si lo atacas Por arriba Tiene la picha espadita, güey Si no estás lejos Te avienta los pichos saletes Y si no El otro se te acerca No, mami Los saletes son lentes Es como la chingada, güey En la mala, la verdad Ajá Y además Muchos movimientos son de carga Exactamente Es más fácil No, mami Ustedes que están acostumbrados Huercos monos de carga No, yo sí, güey Monos de bolas forever ¿De verdad, necro? No, yo estoy acostumbrado Huerco en los dos, güey Pues así les dicen ¿Saben cuándo se volvió letal El hydrant? Cuando lo hicieron de bolas En el 2001 Ahora sí que lo hicieron de bolas Qué putita ¿Qué cara? ¿Le pedís con un pezón? Sí, güey Huevo Ah, qué putita Le valió, madre Qué putita se vio La cabrona, güey Tenga su chingada Un pinche poder especial Me lo paso por las Berijas Sí Le valió verga Sí, Billy Descaradamente Está deformita Pero usted es chingona Mira ahí su carita Se ve como bien pinche rara Se ve como sin alma, güey Yo tengo alma Como la pinche novia Esta maniática, ¿no? Le ponía una a la cena Qué pedo Ni pedo, güey Ahí está Dale, güey Dale, dale Yo no puedo, güey Tú, Gil, ¿puedes picarlo? No, eres tú, maldad Porque eres mi usuario, ¿verdad? Sí Bueno, a ver ¿Qué pedo me quedo? ¿Qué pedo me quedo? ¿Me quedo en la banca? ¿Se queda en la banca mientras? Sí, a huevo A ver Entonces, como somos bien vergas Sí Saca los rugals Claro Vale, pito Eh, Silvio y pola, pola ¿Cómo dice? ¿Que se llama la... Kaidol? Yari, pa' miu, pa' miu Ah, gracias Ah Para que la chequen Que está basada en ese bicho personaje Mita madre No mames, te sale un equipo bien chingón No sé jugar con a Yori y a Gami No mames, Yori y a Gami A Gami está de cajón, güey No sé jugar con a Yori No sé jugar con a Yori Me cagan No sé jugar con Kyo Son de cajón, güey Con el Kim Sí, la cula Sí, sin pedo Ah, ya Ah, sí No mames, güey El Yori nomás con que nazcas en México Ya viene en tu ADN Que lo sabes mover Sí Es de lo más usadito No me gusta jugar con unos maricones, güey ¿Nos maricones? ¿No juegas con el Benimaru? No Ah, mire ¿Con el Ash tampoco? Ah, con el Ash La balista verga No, pero el Ash no es marica, el Ash ¿Cómo no? Ah, no mames Es bien hombrecito el Ash Era bien bicho, Joto Ah, sí, eso que niqué Sí No sé Una que no era parte del rostro Ah, lo bueno es que no sabes usar el pendejo del... Güey, pues no mames Es un puto Ryu, güey Entonces, ¿para qué andas con tus mamadas de no lo sé usar? No, pues ¿qué? Sí, sí, sí Ah, bueno ¿Quieres no? Pues una vieja Chingón Les dije a una vieja que no sabía en el rostro Sí, te han sido el rostro Sí, así de puto Qué loco Digo, sí está súper visual el güey, ¿no? Pero pues no mames ¡La casita! Estoy golpeando Ahí sí, me caí para concentrarme No mames ¡Me caño para concentrarme! Sí No puede Arroz Arroz, bole, huevo Ah, ya no pude hacer la cañita Es una gran pendejada No mames, yo estoy bien cabrón Por eso no tienen fans Ahorita vamos a subir otros videos y vas a ver cómo van a llover los pinches cliques Puro oro Oh, no No, 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 pero eso lo ponen en el título ¡Chichis! Ajá, sí, la chichis de moda, este, desnuda, güey Andale, haz clickbait y ya Chichis, qué putazos ¿Qué es esa pendejada? Es un súper mamón, güey ¿Y qué? ¿Me pegaste? No, petejones, luchas, luchas Sí, 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 el aguado Es que no entendía, güey ¡Chingada, verga! Pues así, cierra los ojos, se abre el ojito y ya Acá que había güeyes que te pasaban de un lado a otro con el pinche Y ahorita hacían un pinche... Se puede, pero necesitas aquí ser muy pinche vaguito Ah, sí, pues no te digo, yo no sé jugarlo Necesitas trabajar o estudiar en una pinche escuela de gobierno En un chico con Alem A huevo Sí Necesitas ser un pinche Brian cualquiera de con Alem ¡Ay, pendejada! Si quieres ser letal con el Yori loco Y así si te repasé con el Yori Con el Yoris o con el Kios Y en menor medida con el K Ah, sí, con el K igual Con el K O con el K499, ¿o cómo se llama ese güey? ¡Ay, qué bueno! Este güey no volvió a salir nunca porque... Por lo de demanda, ¿no? De lo de Akira, ¿no? Sí, de lo que demandaron, sí Sí, qué mal pedo ¿Sí? ¿Abrieron ese güey? ¿Bien merecido? Sí Pero estaba chidito el güey No, a la verdad estaba bien pitero güey Estaba interesante No, es cierto, era interesante ¡No te vas a pitero! A ver, me gustaba usarlo ¡Sí, lo era! Sí, lo era Definitivamente, pues estaba interesante ¿No era un plenaje? ¿No era un plenaje? ¿Es la forma elegante de decirlo? Plagio Sí Temo preguntar Yo también, pero por eso estoy viendo la pelea, mi hijo Me pongo mamón Sí, exacto A huevo Ah, su chingada madre Ahí está, puto Ahí está Lo bueno es que no sabes usar a los pinches, ¿no? No, ya dije que al King me apura así Ah, bueno, sí, cierto, sí Dije que a Yori, ¿no? Ah, bueno, va, sí, cierto Sí, chichi, es muy pinche chato, chica, chichi Sí, aquí en sí es como muy pinche básico Sí Soy esa mona que nadie conoce No I'm love Love Sí, porque en Japón está como de moda vestirse de pirata, ¿no? Hace unos años, sí Ah, le va de madre a este pendejo Ruby Heart La de Marvelous Cap Y también estaba la... La del Guilty Girl No, de Garu Maru Ah, sí, con la... La Villanette Ajá Ahí está bien sabrosita Siempre me gustó su vestidito Ah, su puta madre Algo, ¿no? Sí, podría estar más sabritas Sí, podría verse más sexosa Podrán haberle puesto más sexos más cortitos Sí No, es faldita Es faldita, mejor Unos faldichorts, pues Unos faldichorts 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 For the win Ah, dame El king verde Los qué? Los shorts Depende de qué tan entallados y cómo estén O sea, yo los uso para jodón Ok Son de ropa de concord Ok Más madras, o sea, ¿a ti te gusta andar en shorts? ¿Qué es de? ¿Al necro aquí para bailarse las bolas? A huevo A huevo ¿Qué imagen es más agradable? Nah, yo uso bermudas como tu carnal Por eso no bailarse las bolas Mi carnal no usa shorts, es a bermudas Por eso dije yo, uso bermudas como tu carnal Ah, bueno Qué chingamadre Ah, no mames, el chin, güey A ver, a ti, necro, te tocó el equipo No, pues no veo El equipo de hombres Equipo random 1 y equipo random 2 No, wey, porque son dos viejas Ah, ya, entonces es el del Hill, es el doctor hombre Es el equipo hombre Doctor hombre Es el doctor hombre Es el doctor hombre ¿Y el otro qué? ¿Es el equipo guerrilla independiente? A ver, quién es No, porque está con Ruko No, sea el team ni sus putas Es el equipo de Porcel Otro pinche chiste de papá De Ruko y pierde amigos ¿Qué? Si todos veíamos las gatitas de Porcel, ¿o no, necro? Sí, pero sí veíamos las gatitas de Porcel Yo no sé ni de qué me hablan cuando lo mencionan No recuerdo eso ¿En serio? Un pinche güey ruquito, gordo, cagado Como el Don Francisco de Sábado gigante ¿Te acuerdas de la gatita de la esposa hermana? Que tenía viejas semicuerdas en la noche ¿Le gustaba? No, mames, ¿no sacaba una pinche jarra este pendejo? Sí, su tinejita que trae en la espalda de Bevilán Yo creí que era grabado en Miami Yo no sé dónde estaba grabado Si antes estaban de güey guerrero Pinche Porcel con sus gatitas Ya, ya, el programa era de Argentina Ajá La robaron en Argentina, ¿no? Sí Yo siempre creí que era de Miami Yo también pensaba que era de Miami Las gatas No, salió ese güey Era de lo más pendejo No, nada más era mostrar las pinches viejas buenitas Más sencillamente Era de sketch pendejos y puercotes Ajá Sí Ajá Y con chiches Your kind of show Ah, no me sé Ajá Pues era la verga el chin, güey Era para mamacín Casi me mataste, puto No sé que ningún poder, nunca me encontré ninguno Antes se lanzaba así como dando vueltas Hacia bolita Ajá Y cosas No, no, güey, no más Está ahí, estando Y mira la edkan de 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 telcel, güey De telcel, está De autosón que le da pena, ¿no? Ándale Ay, bailo con pena Así de Ay, bailo, me van a ver Bailo con pena A ver Sí, como que baila con pena Ya, ponle de De fondo un pinche reggaetón pitero Jajaja Huevo Ay, señor, no quieren que Que compran pendejadas en autosón Ay, no, puta, vete Bueno, ahora sí Esta es la verga, puta Dos por uno en tapetes Nunca falta el pinche nato Que se toma la foto con las cercanas Y la pone de perfume Ah, huevo Es lo más cerca que me necesitaba De una muchacha Medio en horror ¿Tú te tomas fotos? No Ni cuando fui a Disneylandia Me daban miedo Pinches botargas, ¿no? Qué pedo Ah, yo pensé que las fotos, güey No, 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 no Te robaban tu alma Y la metieron a la cena Sí, sí La pinche foto en la noche Salía así La chinga tu madre Mira el ralph de menta con chispas Dulce y fresco al mismo tiempo Qué bueno que ya le quitaron Lo excesivamente mamado del anterior juego, ¿no? A mí me gustaban esas versiones Súper hiper mamado Estaban como pinche toro en el anterior juego Sí, estaban bien pinche salados Él y el Clark Ajá Está bien Son militares Tienen que estar bien mamados Digo, sí, 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 a huevo Pero no mames Sí, comandos bionicos Y iban a la guerra Al estilo, este ¿Cómo se llamaban estos juegos? Que se veían así como en Me acuerdo de ese video De a Rambo no le gusta La guerra A Rambo no le gusta Pues el juego original Era igual Era un shooter Ah, este Shooter de Con visa tres cuartos No Es ese chiste Nadie se quema No Porque es guarro Y ya Porque tú no tienes chiste Ah, doble estándar Sí tiene Pero no son muy agradables Que digamos Entonces de nuevo Doble estándar Sí, a huevo Sí, güey Ni pedo Sexismo ante todo No, güey Ya No hablaron Que no se vaya a perder El pincho No, no vayen, güey El final de la despeleada, güey Se queda Pinchicliphanger Se quedó bien chingón El esmadre, ¿no? Nada más que sí Este era a sus cinco fans Con el pendiente Claro que sí Ah, bueno 15 views Chingada, güey Sí, pero es dominguito Y mañana ya Todos a veces van a chambear Bueno, ¿sabes cómo Quizás nos verían? Quieras o no También la pendejada Tiene No Tiene este Brocas O sea, también puedes hacer Emisión en views No, en serio Bueno, ahí les van Híjole Híjole Así nos van hasta censurar, güey No mames Sí, güey Van a quemar vivo Están todas peludas, güey A la ver Y bien aguaditas Qué mal pedo Escucha, negro Aguaditas No, sáquete a la ver Aplauden Lo mejor está bien cerca del micrófono No hay pedo, oíganme Es gracioso y triste a la ver Y ya nos caeamos Se nos acabó la pinche Oh, que la chingada Entonces sigue cachateándote las chingas Bueno, bailes otra vez No, que no hagas eso Si se lo imaginan Puede ser otra cosa Cállate, perro Estoy tratado de pelear No mames Bueno, lo voy a hacer Este con las manos Si no suena como si Correras con chanclas No sirve Imagínense lo que quieran Ahorita le echo esa levita Para que se oiga más cachondo Te falta salida Es que se me secó De tanto pinche chiste A huevo Por eso tengo los labios resecos Como decía mi hermana Falta de uso Por eso Eso también es gracioso Y triste a la vez Sí, por eso Este año En el Saga Puchas No, pues no Valió ver La maldad se va a conseguir un querer A huevo A huevo No, ni más Porque no son baratos Bueno, una puta cara Una puta cara y con eso Sí, se te den una puta cara Esas sí están chidas Quizás, quizás, quizás Están chidas, están chidas Está bien, está bien Los zorros duran una hora No, no, depende Si tienes más baratos Pueden durar un día Ah, sí Consíguete una zorra Las putas cobran Pero las zorras son gratis Ah, bueno ¿Dónde consigo una zorra, Necro? Pues no sé Hay varias por ahí Algunas ruchonas, güey Casi todas son zorras No, esas están bien pinches feas No, no No, hay de todo Hay de todo Hay de todo Mis huevos Están pendejas, pero Sí, sí, claro A lo mejor que una o dos bendiciones Pero no Es ahí donde me genera el conflicto Ni madres, ni madres Ay, a ti te gustan los niños No me gustan los niños Me gustan las niñas ¿O de qué estamos hablando? A ver, sí Mira, pinche perro Jajaja, huevo Creo que vamos a tener al FBI rastreándonos Ajá, ya, ya ¿No más más? Ah, ya, ya Niños de niños De niños de squinkletos Que echan desmadre Niños de cachorros Y tú echas desmadre con ellos Bueno, depende de quién sea Depende del niño Porque también unos son bien nariscos Si es bien difícil Pues hacerles la plática O depende del adulto Luego hay unos que Pues nos cagan los niños Sí, ¿verdad? Pinche necro Sí, la neta, sí Ni pedo ¿Cómo ves al pinche necro Madmanos? Madmanos también Que es bien pinche arisco El cabrón ¿Qué madmanos? ¿Has seres fan? ¿De los niños? Es un chugón Pero pocos Y en pocas cantidades ¿Momoja? ¿O momojo? ¿O momojón? Y luego me subo a mi pinche patada Y presionas abajo Golpe o patada Y te vas a la verga ¿No hay una película de Hulk Hogan Que se llamaba Mi nana es un luchador? ¿Sí? Sí Es tu puta película Ay, qué chingón ¿Y estaban chingonas? No, estaban muy pendejas Por ahí una de la roca Igual de lo mismo, ¿no? Y una del pinche rapero Este pendejo Del Ice Cube O no sé quién Ah, están las Son las de Are We There Yet Ajá Y Are We Done Yet Ajá No, la de la roca Es que me era prueba de bala Exactamente No, la de la roca Esa es la de Vin Diesel Ajá, sí Es de Vin Diesel Hay una de la roca también La de los dientes Ajá, la de los dientes Es una mierda, sí Que tienen una secuela Directo a video Que está bien, culero Ah, sí Y también sale ese momento No, sale otro pendejo Sí Ah, pues de la verga Ah, es como esa Del hijo de la máscara Que igual estaba súper culero Yo no he visto eso Yo no he visto eso Gracias a Dios Yo no lo terminé de ver O sea, vi un pedazo Ya sabes, en este En un momento de depresión No, que vas a ver en el camión Y ponen una pinche película culera Eso no pasa No, sí A ver si los querían bajar O querían quemar el camión Algo Una película culera Una película culerísima Ah, güey Ahí sí me concentro Me concentro A huevo A huevo Pinche mona rota Bueno, bueno Mencioné lo de Lo de Hulk Hogan Porque así me imagino Al margazos cuidando A huevo Pinche espirnita Y si no se está quieto El pinche cuncle Se lo traga Ni pedo, güey La mona rota, güey Pinche Nakoruru Me cagas Yo tampoco soy fan De Nakoruru Es bien chida A mí me cae muy gorda Aparte como es ambientalista Eso sí es, Castro Eso sí Es súper coreano Y echa rayitos Y maniza Muérete ya, cabrona La maldad debe saber Porque le gustan Los dramas Siteros coreanos Y la chingada No mames Esa pendejada Ni pedo, güey Ni pedo, güey Chingada madre Pinche mona rota Todo eso ya fue Ya gratis, güey Pinche mona Igual así Como ese A mí no debe estar basado En un pinche cantante O alguna mamada De actores Ni me acuerdo La verdad Solo veo las pinches series Y las disfruto Mírales, bien malgato Yo te iba a recomendar Una pinche película decadente Esa que te gustan Esa es telenovela Esa es bien de la verga Pero que son orientales Y pichazos Entonces ya te sientes menos señora Porque es japonesa, ¿no? Ajá Porque es japonesa Pero ya está Mita madre ¿Y qué tal? ¿Cómo se llama? Se llama Belleza de 200 kilos ¿Qué putas? No, ni madre Ya, ya, ya Ya me imagino Por dónde va La pinche primisa Y no, no Como que no se antoja Ah, qué putito No, está muy tintera Es una morra Que pesa como 200 kilos ¡No! Y que, este Hace cuenta que es la La que dobla la voz De una idol Ya tenía otro mono Y está enamorada del productor Y no la pela Y se siente mal Porque Porque está marrana Y entonces decide Que su vida es una basura Y se va a hacer cirugía plástica Y ya fin Porque, pues, Corea Ah, porque ya ¿Eso ya acabó? ¿En la cirugía? No, pues es que el pedo Es que se hace cirugía plástica Y se solucionan todos sus pedos Su camote Si le hace caso Logra vengarse de la pendeja Que la trataba Por fin se la coge No mames ¿Qué clase de mensajes es? Pues si tienes Marra y te operas Si te operas Vas a quedar chingón Claro Es la capital De la cirugía plástica No, sí, sí, sí En eso estoy de acuerdo ¿No? Luego ves Luego ves las notas De los maridos Que demandan A sus señoras ¿No? Ah, sí Es que sus hijos Salieron bien culeros Y es tu culpa Pero es que Te salió equipo Completo No, pero sí No se eligió Uno por uno Sí Por eso Pero es que Le movió sin querer En el Según yo Sí salió uno por uno Y salió el equipo No sé, güey Seguramente El equipo de lechía Güey, ni con Ningunos culeros Dímelo a mí Eres el equipo Almohada Mita madre No sé cuál de todos Cámaras culeros El equipo Dos ojos Cámara Ah, no El equipo El equipo Nuevitos Sí, el equipo What the fuck Son puros nuevitos What the fuck, man Yo, yo What the fuck Pepe, lo que sea Miren, atrás Hay una montarraya Si, no Vamos a tratar De pegarle ahí Un chingo Si te pego Es tu culpa Voy a pasar Mordiendo así Si te comas Ah, es que abraza Bien buen pedo No mames Ah, pueden hacer Otra vez ese movimiento Pendejo En el que se va Corriendo con los brazos Sí, si puedo Ahí va No mames Parece pinche pervertido Del mes Ah, fuego ¿Qué pasó mamadita? Ahí de ver Sí, no mames Cámara puta Qué mal pedo Ahí te voy mamadita Qué mal pedo Eso me recuerda Que hoy en el periódico Al que me Se inscribieron A huevo en mi chamba Al mismo que a mí Viene una nota Viene una nota Que es como un minicuento Así No, muy bueno Acerca de Sí, no, la vida Un día Un día En la vida En México Y sí, pues es una historia Y se va a su casa Y se va a su casa Sí Y aquí ¿A quién te interpretaría? Más malos Claro ¿Quién más puede interpretar? A mí A mí ¿Quién me interpreta? Bruce Willis también ¿Qué? ¿Qué? Ah, huevo Bruce Willis también Interpreta los dos papeles ¿Qué? Carmelita Salina ¿Qué te pasa? Mira a Will Smith Puta Will Smith Ah, mira que cabrón Mira a Will Smith Y yo era Anthony Hopkins O George Clooney Si gustas El como te esperante Era este Tom Cruise Tom Cruise El churro master No me acuerdo Con el chingado O sea El que iba a George Clooney ¿No? No, George Clooney Era mi Segundo Este ¿Cómo se llama ese actor De ojos altones Que salen en todas las películas Independientes? ¿Que es negro? No, es blanco Es Steve Buscemi Es el negro No, ese güey se nace Como para los ¿Qué había dicho? Te habías dicho el negro Una vez que Steve Buscemi Es que ese güey ahorita Que lo piensas Se nace como para los Alguna vez Alguna vez El Steve Buscemi No, el mío El mío era Jim Carrey Ah, sí, mon No, Steve Buscemi no Sigue bien pincho flaco Y el del Chutiba Era este Tom Green Ah, sí, era Tom Green Sin pedos Del Magmaster Neo Era el Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio De Magmaster Neo De Magmaster Neo El Leonardo DiCaprio ¿No era el... ¿No era el Brad Pitt? ¿Era Brad Pitt, no? No, no, Leonardo DiCaprio Porque le cagaba, güey ¿Y quién era Brad Pitt? No había Brad Pitt No, porque es el 10 perfecto De la saga Ah, sí, sí ¿Y quién era mi carnal? Ah, sí, no me acuerdo ¿Quién será Brad Pitt? Era Brad Pitt, güey Ah, no, qué chunga Subamos a su identidad secreta Oh, no Yo era el Anthony Hopkins Me acuerdo de eso Yo era Anthony Hopkins Ah, mamadas De chachispitas Tocaron la campana ¿Qué pinche? Lo de la cena Hola, carnala ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo se venía a traer una cama? Sí, ¿no? No, tú sé ¿Qué? ¿Qué, qué? Si se tiraron todos los pinches tamales No has dejado el Marque 2 No, pues estaba platicando con mi carnala De esos eventos sobrenaturales que he vivido si tuvo un fantasma de la cena dice que tuvo una pinche pendejada una licuadora que se prendía sola estaba mal del switch cámara que sigue pero desconectada estamos cabrones comentando ahorita este mi cuñado así de nada pues uno dice tenía filas pendejadas que no pues la desconectas y a chingar su madre bueno pues jugar por jugar la alberga fue a desconectar esa madre y se prendió la pendejada no así de no se largaron de esa casa de la casa ya nada más prende cuando la conecta la hubieran venido por internet de la pinche de la ecuadora o algo no pero acuérdate que estamos hablando de una época antes del internet previo pero estoy de mama si se llamaba en cadena con cadena jaja no verdad ¿te acuerdan de eso para el video? estaba bien verga si si me acuerdo ah que pinche poder tan pitero del boxeador del boxeador si ¿quien es quien? Nelson yo soy chino yo soy brasileño yo me echo un trago y luego no se que masacre verdad que no ya no tiene los mismos no ya no los tiene está así como muy pinche raro el pinche chino pues estaba chidito raro pero chidito como si se avienta de cabeza todavía no mames pinche el rugo caprono está pedo déjalo puede hacer lo que quiera no mames no cagas y todos te cagan wey y todos te cagan dinopollo ah puta no mames yo creo que si a ese wey se le monta a ese pinche chinito le rompe las caldas wey a esa mamada estoy esquivando esquivar esquivar for the win mames entonces por que no lo grabaron wey si ya existe el internet no se eh cabrono a cual lo de la elicodora lo delicodora no se no lo voy a grabar y lo rompe en esa casa ah claro claro y lo hubiera vendido por internet o lo hubiera hecho rico ya estoy de nada mas soplale este pendejo no le atino pero se mueve se esquiva el culero como pinche gusano pinche dinosaurio dorado acá chingón como caballo dorado pero mas prehistórico el peo ah no mames capitán jajaja otro pinche que chiste de papás que chiste de papás super culero que chiste de papás super culero super culero mira me hago polvito pinche alenoso wey este wey se sinala en la navacina jajajajaja tiene que una playa cabrona este es gara wey pero martar ahi esta wey que pedo me ques la talla es de una pinche sociedad secreta chingona mago malona este no de la arena caliente muy naruto el desmadre pero se lo contrata la elizabeth para que ese güey sea que el tigre que pero con su latigo el pincho es le valió reverenda verga pito así sabes que pito pero dejo ir pito sí como se siente que te ganen todos los pinches putazos ese sí es un putazo déjame cuando te golpeó se va a agarrar a bolsas de putas de cuero pegaditos es un pantaloncito de cuero no mames es lo que te iba a decir dónde guardar el pinche paquete cabrón hay que tener muchos huevos para decirte así no hay que tener poquitos más bien si si no no cabe no cierre esa madre de guardar esos huevos no más detrás tu celular no no es el celular cámara cámara en los ochenta que igual usaban pantalones de licra pero ahí sí se puede ver el chile roquero no tienen pa' que se nos sabe el paquete roquero pinche pa' que tenga mesa ahhh que putito me dio la vuelta este puto se vio bien bonito como al final viene pi 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 caos para un picacete no pero bueno nooo ese no fue como automático no se puede ser agachado y te echa brillitos fue manual puto estúpida mi peru idiota manual ya la gané un punto a la vez a la pinche la machuda atrás yéndola la vice pues eso fue todo en este pinche ultimo video para nuestros cinco fans que si ven esta pendejada les quitaron les pusieron pobres diablos ahhh chiqui perro 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 chiqui perro